El armiño es una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustelidae muy extendido por Europa. Habita bosques y estepas, encontrándose generalmente en campo abierto. Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Así que sin más preámbulos, comencemos. El macho es fértil desde finales de marzo hasta principios de agosto, mientras que la hembra solo entra en celo durante unos días. El apareamiento tiene lugar en primavera y verano, y la hembra retrasa la ovulación, implantación retardada, por lo que hasta la primavera siguiente no se fecundará el óvulo. El periodo de gestación puede durar unos 38 días aproximadamente, tras el cual tiene lugar el parto entre el mes de marzo y principios de junio. Pueden nacer de 1 a 18 crías, pero lo normal es que nazcan de 6 a 12. Las crías nacen ciegas, sin dientes y casi sin pelo, por lo permanecen bajo el atento cuidado de la madre hasta principios de otoño, pesan en ese momento entre 1 y 4 gramos. Pasados entre 18 y 21 días, le salen los dientes de leche que cambiarán por los definitivos a las 10 semanas. Cuando tiene de 35 a 42 días abre los ojos, y a la semana siguiente tendrá ya el pelo completo. A las 5 o 6 semanas ya salen a jugar a los alrededores de la madriguera, y a las 10 o 12 semanas comienzan a cazar con la madre. Pasado ese periodo, abandonan a sus padres, para independizarse, contando los jóvenes armiños 3 o 4 meses. Los machos serán capaces de reproducirse a partir del año, mientras que las hembras serán ya capaces de hacerlo a las 4 o 6 semanas. Se adapta a vivir en todo tipo de terrenos, pero lo que el armiño prefiere son los terrenos llanos con matorral, valles surcados por ríos y el monte bajo, no espeso, con mucha piedra. El territorio que ocupa normalmente no sobrepasa los 2 kilómetros de diámetro, en él instala su madriguera entre muros o montones de piedras, huecos de árboles, entre la maleza, orillas de los ríos, y en invierno puede acercarse a construcciones humanas, sobre todo a las abandonadas. En la península ocupa solamente una franja al norte, que comprende en su totalidad las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, casi toda Galicia, la mitad norte de Castilla León y La Rioja, y una pequeña franja al norte de Huesca y Cataluña. No figura como amenazado según la lista de Icona, pero aparece recogida en el convenio de Berna anexo 3, como especie de interés especial, destacando que en España hay que preservar su hábitat y se exige la redacción de un plan de conservación y en su caso de protección de su hábitat. La armiño es territorial e intolerante a los demás en su área de distribución, especialmente a los del mismo sexo. El armiño suele utilizar varias madrigueras, a menudo extraídas de especies de presas. Por lo general viaja sola, excepto cuando se está apareando o es una madre con hijos mayores. La comunicación entre las heces se produce principalmente por el olor, ya que la hembra tiene un sistema olfativo sensible, relacionado con el sentido del olfato. Como resultado, gran parte de esta comunicación es echada de menos por los observadores humanos. Sin embargo, se cree que los armiños identifican a las hembras en celo por el olor y también por el sexo, la salud y la edad de las presas. Algunos tipos de roedores, como los ratones de campo, se han contraadaptado al ser capaces de detener la reproducción, lo que hace que las hembras sean más lentas y fáciles de atrapar, si huelen el olor de las hembras del armiño. La resolución visual de los armiños es inferior a la de los humanos y la visión en color es pobre, aunque la visión nocturna es superior. La información táctil es presentada por el vibrisae, o bigotes. Cuando está alarmado, un armiño puede liberar un poderoso olor al mezclado de sus glándulas anales. Desaconsejo de forma radical la adopción de un armiño. No me consta que existan granjas de armiños, aunque mucha gente desinformada confunde las granjas de visones con granjas de armiños por el simple hecho de que ambos son mustélidos. Los armiños que encontramos en el mercado normalmente proceden de la captura ilegal de ejemplares salvajes, y hay que evitar este execrable comercio. Sin embargo no es infrecuente hallar un armiño huérfano. Esto sucede cuando por algún motivo el armiño cachorro, un ser diminuto, se pierde o su madre muere atropellada. En estos casos es lícito salvar al pequeñuelo y adoptarlo aunque la mejor opción sin duda es acudir a un centro de recuperación de fauna. Antes de recogerlo hay que esperar a que el armiño llame a su madre. Si al cabo de un buen rato esta no aparece, será el momento de salvarle la vida al armiño huérfano. Lo más prioritario será darle leche para hurones al cachorro para hidratarlo y saciarlo. Si ya tuviera algunos dientes, hay que completar su dieta con diminutos trozos de carne ya sean lonchas de pavo o de pollo. Un armiño inmaduro se podrá domesticar de una forma semejante a un hurón. Se le debe enseñar a morder flojito durante sus juegos y a usar la arena de gato para realizar sus necesidades. Debe tenerse en cuenta que el armiño es mucho más activo que el hurón, por lo cual se le debe dedicar mucho más tiempo de juegos y actividad. Durante el verano, el pelaje de los armiños es de color marrón o miel. Usualmente, la parte inferior de sus cuerpos es más clara. Sin embargo, es durante el invierno que su pelaje se vuelve más codiciado. En periodo invernal, el pelaje del armiño se torna completamente blanco, para camuflarse. Tanto en verano como en invierno, el armiño tiene la punta de su cola de color negro. Es probable que esta punta oscura haya sido un producto evolutivo con fines de supervivencia. Especialmente en Europa, el pelaje invernal del armiño fue muy codiciado por la nobleza. Tener un abrigo con forro de armiño era considerado un signo de riqueza y poder, pues este pelaje era bastante costoso. En la actualidad existen granjas de armiños para fines de explotación peletera. Al igual que ocurre con los bisones, los armiños son criados específicamente para la comercialización de su pelaje. Existen diversos grupos proteccionistas que luchan para la eliminación de estas granjas. No debemos apoyar la explotación de la industria peletera. Muchos animales sufren y mueren anualmente debido a ella. Recuerda que en la descripción de este mismo video está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.